Y ya estamos en comunicación con el eterno Carabajal, diríamos, Cali Carabajal. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, querido? Es un gusto saludarte. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por permitirme tomar contacto con todas las personas. Y traigo el saludo de todo el conjunto de los Carabajal, porque sabemos que ustedes tienen afecto por toda la música folclórica y también por la trayectoria del conjunto, ¿no? Así es, Cali. En primer lugar, agradecerte. Y para iniciar, comentanos un poquito. ¿Cómo fueron los comienzos de aquella primera formación de los Carabajal? Bueno, eso hace bastantes años, cincuenta y pico de años. Y ahí al principio estaba Agustín, Carlos, Uti y yo. ¿Me estás escuchando, no? Sí, sí, perfecto, te escucho. Ahora te volvió el imagen. Y arrancamos con ese proyecto, con esa propuesta, que no nos imaginábamos que iba a durar tanto tiempo, cincuenta y pico de años, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios que nos haya permitido estar tanto tiempo en esto que amamos tanto, este trabajo. Vivir de lo que uno ama, este, no es fácil, ¿no? Cali, ya son cincuenta y tres años, casi cincuenta y cuatro. ¿Qué balance has realizado? Y bueno, todo positivo, el haber logrado el objetivo que es llegar al sentimiento de las personas, es el objetivo que tenemos todos los músicos, para nosotros ya es un logro muy importante. Somos reconocidos en todos lados, hemos conocido muchísima gente, ese es el premio más importante, tener muchos amigos en cada punto del país, donde anduvimos de gira permanentemente. Así que, es un premio muy valioso eso, ¿no? Tener el afecto de mucha gente. Cali, ¿cómo fue el festejo de los cincuenta años en el Lunapar? Muy lindo, muy lindo, emotivo, porque ahí nos acompañaron ex integrantes del conjunto, que en su momento, en distintas épocas, en distintas etapas, que formaron parte del conjunto, ayudaron muchísimo al crecimiento del conjunto, a la propuesta, y nosotros estamos permanentemente agradecidos a ellos, y con el reconocimiento que se merecen, ¿no? Cali, después de varios shows hechos en el 2021 vía streaming, ¿cómo crees que va a ser evaluada esta etapa 2021 a nivel musical? Cali, bueno, mira, nosotros estamos con la incertidumbre de las decisiones del gobierno, que justo nos tocó una cuestión de la pandemia inesperada, no esperábamos una cosa así, y nos agarró de sorpresa a todos, pero bueno, ya llevamos diez meses, o casi un año, de todo esto, que se terminó todo, se suspendió todo, y bueno, no se puede arrancar nada hasta que no se normalice la cuestión de la salud, que es lo más importante, ¿no? Así que estamos ahí, con la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Si no mal no recuerdo, creo que en el 2020 tuvieron un solo show presencial, después de Escoquín, obviamente, y algún otro show más, en Escobar, ¿no? Sí, 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 eso fue casi a fin de año, primero fueron los dos streaming que hicimos, que es otra cuestión, falta mucho el calor de la gente, el contacto con las personas que veníamos haciendo desde años, y entonces, de repente, hacer una actuación así, es mucho más frío, y realmente nos sentíamos raros, ¿no? Pero con la conciencia de que había que hacer bien profesional y responder a la expectativa, porque había gente, mucha gente que estaba mirando. Y lo del presencial ahí en Escobar también era como volver un poco a lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? En el afecto a la gente y todo eso. Cali, a nivel musical, ¿cómo ves la música hoy en día y qué crees que le falta a futuro? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a la incertidumbre, no hay posibilidad de demostrar nada, no hay posibilidad de que aparezcan la nueva generación, que es muy talentosa, que son muy buenos músicos, y que hoy en día no tienen la oportunidad de demostrar lo que realmente ellos pueden hacer, ¿no? Así que estamos ahí, con la incertidumbre que existe en este momento, ¿no? Cali, comentanos un poquito del último disco leyenda nominados a los premios Gardel. Sí, 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 también fue, estuvimos ternados, ya era la tercera o cuarta vez, nos dieron dos veces el premio, este último disco también estaba ternado, pero justo se dio lo de la pandemia, ni nos enteramos después a quién se lo dieron, o si hicieron algún acto o algo de eso, porque es todo anormal, ¿no? Todo anormal, y no hubo ni promoción ni nada, así que, bueno, es una lástima, no sé, a quién se lo habrán dado el premio, es un desconocimiento, porque al darse el premio por lo menos habría que publicar todo eso, que el que haya ganado se lo merece, ¿no? Cali, ¿se viene algún nuevo streaming para este año, no? Mirá, estamos en eso, no sabemos qué vamos a hacer, porque vamos a ver si se dan las condiciones para hacerlo, si está más suelto todo, si nos permiten ampliarnos un poquito más, y si sigue tan cerrado como en esa época, es posible que se haga algún streaming, ya vamos a ver, depende mucho de los empresarios también, ¿no? Así es, es un tema también muy complicado para todo el país, si bien los... Sí, 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 está generalizado. Cali, en primer lugar agradecerte, te vamos a invitar públicamente a que cuando todo esto termine, nos van a tener que venir a visitar a generar aliar con el proyecto de leyendas. Sería buenísimo, ¿no? Sería buenísimo. La Pampa es una provincia que... Provincia de Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Albear es el otro. En Mendoza también. Sí. Bueno, ni hablar. Toda la Argentina, como te comentaba al principio, tenemos muchos amigos, muchos afectos. Ahora va a ser un gustazo si llegamos a tener la oportunidad de andar por ahí, por la provincia de Buenos Aires, que también es rica en cuestiones de sentimientos por lo nativo, por todo lo que es el folclore, y por todas las costumbres y la idiosincrasia de los argentinos en la música nacional, ¿no? Nos sentimos siempre acompañados, siempre contentos de poder estar en cada lugar. Así es, Cali. Para finalizar, pedirte un mensaje para las nuevas generaciones. Bueno, los chicos músicos, muy buenos músicos, que no pueden mostrarse, como decía hace un ratito, tienen que tener paciencia, paciencia que ya va a pasar todo, y después van a poder demostrar lo que realmente son capaces. Así que, bueno, todo lo mejor para ellos, y que esperen, que esperen, porque la carrera del músico es siempre muy sufrida, con todas las variantes que nos presenta la vida, ¿no? Cali, ha sido un placer poder charlar con vos. No te acomodes mucho, que ya pronto te vamos a volver a convocar. Te mando un buen abrazo y un buen año para vos y todos los hermanos Carabajal. Bueno, mucho, muchas gracias. Gracias, querido. Un placer de haber charlado este ratito con vos, y el cariño y el afecto para toda la gente. Un abrazo grande de parte de los Carabajal para todos. Gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.